Ay, esto es suyo. Sí. Bueno, váyase tranquila que esperamos a que entre. ¿Verdad o no? Bueno. Gracias. ¡Diana! Es que se le quedó esto. Gracias. ¡Diana! Espero que tengas una buena explicación. Nos quedamos todos esperando que cantara. ¡Crófono! 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 ¿En la clínica? ¿Qué pasó? Es Aníbal, Frank. Sí. Sí, parece que es grave. Lo están operando en la pierna. Sí, gracias. Sí, yo creo que iba a estar bien. Frank, mire, es que yo lo estaba llamando porque la verdad yo creo que lo de la EPJ no se va a poder hacer. ¿Pero cómo así, señora? ¿Por qué no? ¿Cómo así? ¿Por qué? Pues por todo esto. Yo no sé. ¿Usted no cree que de pronto pueden hablar solo con usted? No, señora, atienda. Mire, me imagino que ellos a quien quieren escuchar es a ustedes, ¿no? Y esto es una fuerza mayor, claro que lo van a entender. Sí, ¿no? Sí, seguro, pues, cambian la situación para otro día, entonces. En cuanto yo pueda, paso por allá, ¿sí? Ok. Bueno, gracias. Ajá. Hasta luego. Que se esfuman los segundos quédate. Ya no hay tiempo. Tengo que organizarme. Señora Montes. Encantada de conocerla. Soy Gabriela Guerra de la EPJ, investigadora. Mucho gusto. Yo pensé que nos iban a venir tan temprano. Ah, mire, él es Frank García, me escuelto. Encantada. Bueno, bajo los papeles del auto y empezamos lo antes posible, ¿le parece? Permiso. ¿Y sé dónde estaba? Señora, no sabía qué hacer si... pues, si la esperaba, si me quedaba aquí o si llevaba a los niños al colegio, ¿eh? Vamos a atender a las señoras. No sé, no sé. ¿Cómo que lo sabe, señora? ¿Cómo que lo sabe? No sé. Usted no se estaba decidida, ¿eh? No se cobarde. Por favor, salga de todo una vez. Dale. Mire, ¿sabe qué? Acompáñenle a la señora al estudio y yo ya subo. Voy a asociar a los niños. Por favor. Él acompaña, siga. ¿Por aquí? Gracias. ¿Todo bien? Tranquila, que yo voy a estar con usted todo el tiempo, ¿eh? Sí, pero es que mis hijos y Sam no me van a perdonar que que yo acuse a Octavio o que hable de la familia. Señora, usted sabe perfectamente que esto no va a ser fácil. ¿Lo sabía? Pues sí, pero es que cualquier cosa que deja de animar a los de cabezos los puede mandar a la cárcel. Déjeme decirle una cosa. En este momento usted también puede estar siendo impetejada y si no anda, si no cuenta sus dudas, puede parecer cómplice de ellos. Señora, palabras y crímenos por favor, el amor que otra con esto por favor, se lo pido. Más un palabra, lo juro, tan solo palabras, palabras, y yo sí, sí, pero ahora no, pero sí, me voy a interpretar. Y creemos los milagros que te hace el amor, que otra con esto que te hace el amor.